Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al Congreso Mexicano de Cardiología. Mi nombre es Héctor Medéndez y voy a hablar un poco sobre el tema del aprendizaje automático o Machine Learning. Mi idea es proveer una pequeña introducción a lo que serían las distintas técnicas de Machine Learning y sobre todo daros un paseo por todo lo que es este campo que a mí me parece fascinante. Llevo trabajando en él muchísimos años. Si queréis, tenéis enfrente también mi cuenta de Twitter. Si queréis más información, suelo publicar vídeos sobre distintos temas de investigación. Podéis seguirme en Twitter o incluso tengo un pequeño canal en YouTube donde podéis ver ciertos vídeos por si podéis estar interesados. Para daros un poquito más de información sobre mí, llevo 11 años trabajando en lo que es el campo del aprendizaje automático y del Machine Learning y mis campos de investigación van desde lo que es la ciberseguridad, el aprendizaje automático, software testing... Digamos que tengo como muchos campos distintos de investigación y actualmente soy un lecturer en el King's College de Londres. Simplemente para meteros un poco en lo que sería nuestro campo, el Machine Learning o el aprendizaje automático se basan en procesos de inferencia estadística. Es decir, nosotros vamos a coger un conjunto de datos, ¿vale? Estos datos son básicamente lo que nosotros extraemos de los eventos que queramos analizar del universo o de nuestro campo para ser un poquito más específicos y a partir de esos datos vamos a poder crear una predicción. No necesariamente los datos van a tener que estar preparados para esta predicción. Puede ser que la predicción sean patrones que se encuentran ya de por sí dentro de los datos. Entonces vamos a ver distintas técnicas clásicas y distintas técnicas actuales que nos permiten hacer eso. Incluso cuando ya tengamos esa predicción generada, la podremos utilizar para generar contenidos, como por ejemplo las IAS de las que tanto se habla ahora. Pero bueno, vamos a ir poco a poco sobre el tema. Primero, vamos a ver lo que eran los algoritmos clásicos. Los algoritmos clásicos realmente son tres. Uno que seguro que todo el mundo conoce, que son los algoritmos de regresión. Nosotros tenemos una variable o una parte específica que debemos ser capaces de predecir y lo que vamos a hacer es tratar de encontrar patrones dentro de nuestros datos que puedan predecir esas variables específicas, ¿vale? O esa variable específica dependiendo de cómo sea la regresión. Por ejemplo, si yo quiero predecir el precio de una casa en un área determinada por los metros cuadrados de esa casa, pues voy cogiendo varias casas con distintos metros cuadrados, voy generando esa tendencia y trato de predecir ese precio. Luego tenemos los algoritmos de clustering. Los algoritmos de clustering, además, fueron mi especialidad durante muchos años porque mi tesis era en eso. Y estos algoritmos nos permiten hacer una predicción a partir de la agrupación de datos. Es decir, yo tengo muchos datos, no sé exactamente de dónde vienen esos datos y los voy a empezar a agrupar por similitud. Una vez yo tenga esos grupos, puedo decir si un dato es más similar al grupo 1, grupo 2, grupo 3, dependiendo de cómo los agrupe, o si es distinto. Incluso puedo analizar determinados datos de los grupos para encontrar su naturaleza y para tener más información de ellos. Esto va a ser muy útil en determinados contextos, como por ejemplo, encontrar secciones en imágenes o encontrar distintas partes de las mismas. Y suele ser utilizado mucho para encontrar relaciones de ADN, etc. Finalmente, otros de los algoritmos clásicos son los algoritmos de clasificación. Los algoritmos de clasificación, además, son los más utilizados durante... Han sido, de hecho, los más utilizados durante mucho tiempo porque nosotros proveíamos una serie de datos con unas etiquetas que es básicamente lo que nosotros queríamos aprender y estos algoritmos nos han permitido predecir nuevos datos y nuevas etiquetas a partir de dichos datos. Esto es muy útil, por ejemplo, si queremos hacer un diagnóstico y tenemos información, pues, si es de un tumor concreto, del tamaño de las células o de la probabilidad de que estas células sean maliciosas o no y con eso queremos predecir si la persona tendría un cáncer maligno o benigno. Este es uno de los ejemplos más clásicos de clasificación. Para daros una idea de cómo es este procedimiento de aprendizaje automático, pues, nosotros normalmente empezamos con una serie de objetos o datos y lo que vamos a hacer es extraer determinadas características de ellos. Estas características nos van a permitir que nuestros algoritmos sean capaces de procesarlos. Las características pueden ser de muchos tipos, ahora veremos cuáles. Una vez tengamos las características, definimos una similitud entre los datos y gracias a esa similitud podremos entrenar un algoritmo para que tome una decisión final. ¿Vale? ¿Qué tipos de datos podemos utilizar? Bueno, pues, tenemos un poco de todo. Tenemos datos numéricos, que es lo más frecuente. Por ejemplo, el tamaño de una célula o, por ejemplo, la altura o el peso de una persona. Si queremos predecir si esa persona va a tener diabetes, pues, podemos utilizar muchísimos datos numéricos. Tenemos también imágenes. Si queremos encontrar, por ejemplo, un tumor en una imagen, tenemos también datos de vídeo, que puede ser una secuencia de imágenes. Os podéis imaginar que básicamente los algoritmos van a tratar de generalizar desde las imágenes hasta secuencias de vídeo. Tenemos audio, tenemos documentos. Por ejemplo, podemos utilizar un informe completo y a través de un algoritmo de inteligencia artificial podemos hacer un resumen de ese informe. Y tenemos muchos tipos de datos, pues, ya sean grafos, cuando estamos utilizando redes de cáncer. Bueno, hay cosas bastante interesantes en los tipos de datos, incluso muchos más de los que podéis ver aquí. Una vez hemos definido el tipo de datos que queremos utilizar, nosotros definimos similitudes. Evidentemente, no es lo mismo una similitud entre números que una similitud entre imágenes que una similitud entre, por ejemplo, frases. ¿Vale? Pues, dependiendo de los tipos de similitudes que queramos, podemos tener similitudes basadas en distancias euclídeas, podemos tener similitudes un poquito más específicas, incluso podemos tener similitudes que sean más matemáticas, como, por ejemplo, los núcleos, que suelen utilizarse mucho, los kernels, que suelen utilizarse mucho a la hora de tratar de hacer discriminación de datos que tengan relaciones no lineales. Pero, bueno, esto es algo que simplemente menciono para que sepáis que hay una cierta complejidad a la hora de tomar determinadas decisiones en cómo vamos a procesar nuestros datos. Para ver un poco los ejemplos, si queréis un algoritmo de regresión, pues, más o menos, lo que hemos mencionado antes, tenéis datos, queréis predecir una variable a partir de otra y lo que vais a crear es esa regresión que os va a permitir realizar la predicción. Y dentro de los algoritmos de regresión tenéis muchísimas opciones distintas donde podéis explorar. Los algoritmos de clustering, como he mencionado, lo que van a hacer es encontrar agrupaciones de datos, como podéis ver en la imagen, y esto es muy útil, sobre todo, por ejemplo, cuando tenéis determinados casos con imágenes. En este ejemplo que tenéis aquí, está tratando de predecir el algoritmo donde se encuentra un segmento que pueda ser un tumor y está buscándolo dentro de la imagen. Está agrupando píxeles para tratar de decir estos píxeles son más similares por esto, por esto, por esto, y esto es posible que sea un tumor o por lo menos una anomalía en la imagen del cerebro. Y esto es muy útil para poder identificar determinados objetos sin tener demasiada información a priori. Finalmente están los clasificadores que, como ya os podéis imaginar, tienen su proceso de entrenamiento. Nosotros tenemos nuestros datos. Lo que hacemos es que elegimos los atributos, nuestros datos dentro de lo que sería la parte numérica, imágenes, píxeles, etc. Hacemos normalmente una selección de atributos para reducirlo y luego tenemos determinadas etiquetas que nos van a permitir decir si un dato determinado es, por ejemplo, malicioso, benigno, etc. ¿Vale? Y normalmente siempre dejamos un pequeño conjunto de datos para hacer una evaluación a posteriori porque no es bueno entrenar con todo. Siempre es bueno dejar unos datos que el algoritmo desconozca para comprobar si es capaz de generalizar. Aquí tenéis un ejemplo también de algoritmos de segmentación de imagen donde lo que se está haciendo es extraer lo que sería la forma de un cerebro o la forma de un tumor, la intensidad de lo que sería el color y a partir de esa información se genera una clasificación para decir esta imagen es de un tumor maligno o esta imagen es de un tumor benigno. Podéis ver que se pueden utilizar distintas metodologías para llegar a las mismas conclusiones y esa es una de las grandes ventajas del aprendizaje automático. ¿Cuál es la mejor? Depende de los recursos que tengas y de la cantidad de datos que tengas. ¿Vale? Dentro de los algoritmos de clasificación que son en los que me quiero centrar más tenéis determinados algoritmos dependiendo de lo que queráis hacer. Por ejemplo, tenéis algoritmos que se llaman máquinas de soporte vectorial, tenéis algoritmos de árboles, tenéis algoritmos de bosques aleatorios que son más o menos como los de árboles pero uniendo muchos de ellos, tenéis raíces neuronales que las mencionaré después cuando empiezo a hablar de los algoritmos de aprendizaje profundo, algoritmos de vecindad que se basan en similitud de datos cercanos, tenéis determinadas cosas. Para daros un par de ejemplos, el que más me gusta como ejemplo es el algoritmo de máquinas de soporte vectorial porque deja muy claro cómo se realiza la discriminación. Vosotros tenéis dos tipos de datos, digamos malicioso y benigno y vosotros tenéis la capacidad de ver que hay en este ejemplo concreto un espacio entre medias. Lo que el algoritmo va a hacer es encontrar esa línea que separa los datos dentro de ese espacio y va a decir todo lo que esté por encima de la línea va a ser malicioso, todo lo que esté por debajo de la línea va a ser benigno y esa línea es el modelo y esto generaliza muy bien porque básicamente es la idea que tenemos siempre. Con más o menos niveles de sofisticación nosotros crearemos líneas, curvas, rectas, planos en espacios más grandes, etcétera, etcétera, pero al final la idea es siempre la misma. Queremos discriminar tipos de datos y queremos que cuando un dato caiga en una sección del espacio sea considerado maligno o benigno y que cuando caiga en otra sección del espacio sea considerado otra forma. Luego hay otros niveles de sofisticación que nos permitirán aumentar o reducir falsos positivos y verdaderos positivos y también habrá distintos juegos a la hora de elegir los mejores parámetros para el algoritmo o los mejores datos de entrenamiento. Así, para daros otra idea, uno de los problemas de estos modelos que teníamos con la línea es que es difícil explicar lo que es la decisión final del algoritmo porque a pesar de que tú tengas una línea y puedas decir, bueno, debajo de la línea es esto, encima de la línea es esto otro, no hay una explicación racional y para eso hay otros tipos de algoritmos como por ejemplo lo que podéis ver enfrente que son los algoritmos de árboles que te permiten hacer una discriminación por cada uno de los atributos. Por ejemplo, si tú vas a pedir un crédito, un algoritmo de árbol podría comprobar si eres, a través de tu edad, si eres joven, si eres ya una persona jubilada o si eres un adulto maduro y a partir de eso podría tomar otras decisiones, por ejemplo, si eres un estudiante o no cuando eres joven para decidir si te da el crédito o no te da el crédito, si tienes un buen credit rating cuando eres una persona jubilada para decidir si te da el crédito o no te da el crédito y con eso podéis ver que el algoritmo genera también una explicación de la decisión final, lo cual es muy útil a la hora de poder entender por qué el algoritmo está tomando determinadas decisiones, ¿vale? ¿Cuál es el problema de estos algoritmos? que no suelen ser muy buenos a la hora de aprender a dar una conclusión y por eso normalmente se utilizan los otros. No obstante, hay un campo entero dentro del aprendizaje automático que se llama aprendizaje, explicación de los aprendizajes que se dedica exclusivamente a proveer explicaciones a algoritmos que normalmente no la tienen, ¿vale? Ahora nos vamos a los algoritmos actuales que de estos seguramente hayáis oído hablar aunque a lo mejor no hayáis oído nombrarlos. Por un lado tenéis algoritmos de aprendizaje profundo como los algoritmos de Deep Learning que básicamente generan lo que se llama una red neuronal que te permitirá a través de muchas neuronas crear un aprendizaje. Voy a hablar de ellos ahora en un momento. Después tenéis otros algoritmos por ejemplo como podrían ser los Embeddings que te permiten crear como una especie de espacio semántico donde puedes comparar conceptos. Por ejemplo, tenéis los Embeddings que si tú dices bueno, si es rey pero le resto hombre y le sumo mujer tengo reina. Pues eso sería un Embedding vectorial que te permite jugar un poco con toda la parte de lo que sería la lógica del lenguaje. Luego tenéis los autoencodes o los algoritmos de secuencia a secuencia. Los algoritmos de secuencia a secuencia te permiten tener una secuencia de entrada por ejemplo una frase en español y una secuencia de salida por ejemplo la traducción de la frase en inglés. Y los algoritmos aprenden que secuencia es más probable para generar la salida respecto a la entrada. Luego tenéis los autoencoders algoritmos que son muy útiles por ejemplo imaginaos que tenéis una imagen de baja resolución los autoencoders lo que van a hacer es codificarla a un tamaño más pequeño incluso una imagen de alta resolución y después la van a decodificar a lo que sería la imagen original. Entonces si yo he entrenado muchas imágenes de alta resolución la codifico en espacio pequeño y tengo una imagen de baja resolución que la codifico al mismo espacio puedo regenerar la imagen original en alta resolución simplemente decodificando y eso es muy útil por ejemplo para muchas cosas no solamente para imágenes sino también para simplificar textos o hacer resúmenes etc. También tenéis los transformers que son algoritmos que hacen cosas similares pero prestando atención a lo que están haciendo o manteniendo una cierta memoria de lo que está pasando. Estos algoritmos se utilizan mucho últimamente para entrenar algoritmos mucho más sofisticados y tenéis los algoritmos más conocidos a día de hoy que son los modelos de lenguajes de los que hablaré ahora a continuación. Para daros un pequeño paseo por lo que son las redes neuronales estas tratan de imitar lo que sería la red de las sinapses neuronales del cerebro y tratan de generar distintas conexiones para poder encontrar patrones en cada una de las capas. En teoría en cada capa se van encontrando patrones más sofisticados hasta que se llega a tomar una decisión final. El problema de las redes neuronales es que es muy difícil explicar las decisiones que están tomando. Entonces aunque se utilizan mucho porque son muy precisas y bastante potentes requieren de muchísimos recursos computacionales y es muy difícil explicarlas y de hecho muchas de las partes de explicaciones de los algoritmos de inteligencia artificial se enfocan sobre todo en redes neuronales. Luego tenemos aquí un pequeño ejemplo de lo que comentaba de los autoencoders que básicamente lo que hacen es que te permiten hacer una especie de resumen de los datos en ese pequeño espacio que tenéis en el centro que sería esa z y eso después genera una decodificación probabilística que te permite volver a generalizar. Muchas veces la gente se queda simplemente con la capa de en medio como resumen o generaliza un poco más. Cosas buenas de la capa de en medio a veces puedes meter determinadas relaciones semánticas y si por ejemplo en una imagen quiero transformar a una persona pues digamos de un niño a un anciano lo puedo hacer en la parte de en medio de la imagen y después de codificar ¿vale? Ahora bien hablemos de la última parte que supongo que es la que más hayáis oído hablar en los últimos meses que son los modelos de lenguaje generativos. Ahora mismo tenemos la capacidad de utilizar herramientas en las que nosotros podemos poner una descripción y la herramienta puede generar un contenido original. Ese contenido puede ser de muchos tipos por ejemplo nosotros podemos utilizar a través de sistemas de procesamiento de lenguaje una introducción a una carta y una herramienta puede generar la carta completa ¿vale? También podemos pedir una imagen podemos pedir un vídeo podemos pedir música tienen muchísimas posibilidades. ¿Cuáles son las más populares ahora mismo? Bueno pues supongo que habréis oído hablar de ChatGPT que es la herramienta que permite generar contenido en tipo texto habréis oído hablar de Dalic que es la herramienta que permite generar imágenes a partir de descripciones y a lo mejor habréis oído hablar de otras herramientas como MusicML que es una herramienta de Google que permite generar música a través de descripciones ¿vale? Estas herramientas tienen la capacidad de que son capaces de crear contenido original cosa que muchas veces nos faltaba cosas que las herramientas de búsqueda por ejemplo no eran capaces de hacer ¿de dónde vienen estas capacidades? Bueno pues os podéis imaginar que ha habido un entrenamiento muy fuerte por detrás ¿vale? se han utilizado muchísimos datos y de hecho se siguen utilizando muchísimos datos y se siguen mejorando todavía gracias a estos datos se han podido crear modelos muy grandes el problema es que estos modelos requieren muchísimos recursos computacionales para poder utilizarlos unos de los ejemplos que podéis encontrar ahora mismo por ejemplo chatbots como chatgpt o llama o distintos modelos que tenéis libres para poder utilizar luego también tenéis que estos modelos están basados en preguntas y respuestas es decir vosotros formuláis una pregunta y el modelo os va a facilitar una respuesta por ejemplo ¿quiénes son los últimos presidentes que ha habido en la república francesa durante los últimos 100 años? pues nos daría normalmente toda la lista de presidentes y finalmente una de las cosas que es muy útil es que contiene mucha información entonces se les puede hacer preguntas muy interesantes sin embargo tener cuidado porque no siempre la respuesta es correcta al final son modelos de lenguaje y van a generar la información más probable pero eso no significa que sea la información más correcta ¿vale? si queréis jugar con estos modelos tenéis una web que se llama HackingFace donde podéis encontrar muchísimos modelos libres y son modelos de mucho tipo que generan imágenes que generan textos que generan código que generan música lo único es que os recomiendo que tengáis muchos recursos computacionales para poder utilizarlos porque consumen muchísima energía y sobre todo muchísima GPU algunas limitaciones de los modelos bueno tienen muchísima confianza en sí mismos lo cual es un problema porque no sabes cuándo te están mintiendo o no yo creo que deberían aprender a decir no lo sé otras de las meditaciones es que muchas veces pues por el tema de la explicabilidad les cuesta justificar sus decisiones y eso es un problema sobre todo para nosotros cuando queremos saber si el modelo nos dice o no nos dice la verdad y uno de los problemas más grandes y en los que estoy trabajando ahora mismo es en el sesgo de los modelos ¿vale? entonces a veces los modelos están sesgados y hay problemas a la hora de conseguir que un modelo no tenga los mismos sesgos raciales o los mismos sesgos culturales que tienen los datos con los que han sido entrenados entonces lo que se está haciendo ahora mismo y uno de los grandes esfuerzos en los que estoy trabajando yo es en desarrollar herramientas como la herramienta que tenéis enfrente que se llama Emlighter para poder hacer testing de todos estos modelos y encontrar por ejemplo estos sesgos limitaciones de seguridad o limitaciones de las cosas que realmente no conocen proveer explicaciones etcétera etcétera incluso ahora mismo estamos tratando de trabajar en ayudar a la herramienta a ser un poquito más genérica y proveer información por ejemplo a médicos sobre sesgos que puedan tener modelos de diagnosis así que si alguno está interesado en contribuir en este proyecto por favor poneros en contacto conmigo porque nos interesa mucho vuestra opinión a la hora de crear las interfaces gráficas que podrán utilizar para que podrían utilizar ustedes para encontrar estos posibles sesgos en modelos de aprendizaje automático bueno eso es todo espero que les haya gustado este vídeo introducción a lo que serían los modelos de aprendizaje automático en general y si tienen cualquier duda estaré encantada de responder a sus preguntas muchas gracias y un saludo hasta luego